Sacúdate en tu cripta, we are Sudamerican Rockers Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva videoreacción, yo soy Juan y esto es YouTuber Tu canal preferido de videoreacciones ¿Cómo andan amigos míos? ¿Cómo anda todo por allá? Acá estamos listos y preparados para ver un video que me pasaron por Instagram que promete muchísimo, que tiene mucha pinta, estoy hablando de una imitación a Milley a Javier Milley, presidente de Argentina que tiene una personalidad ya de por sí bastante llamativa vamos a decirlo así, y tengo muchas ganas de ver cómo lo están imitando en distintos países pero acá es un imitador de Perú, es Carlos Álvarez al que vamos a estar viendo en un video que ahí lo voy poniendo, acá ya me voy haciendo chico para prepararme y para poder disfrutarlo bien, creo que está como para dar un discurso, no sé o festejo de cuando ganó la elección, no sé estuve viendo un poquito así la imitación personal, digamos, no, física y ya me empecé a reír, así que vamos a darle play y vamos a ver esta imitación de Carlos Álvarez de Milley esto pinta, esto pinta, vamos a darle play primero todo lo que lo acompaña, mirá, ahí estoy tapando a uno, justo ahí me saco un segundito mirá la facha que tiene, el que tiene la camiseta argentina, por Dios vamos a ver un saludo a Javi Milley, la sorpresa argentina en estas primarias y la selección del 20 de octubre ah mirá, todavía no era presidente en esta imitación, todavía no era presidente está festejando cuando ganó las primarias estamos caminando y acabaremos con esta casta política que es una buena mierda manga de ladrones, saqueador del estado los políticos de ahora, son una basura, eso es lo que son y no solo de Argentina, sino de Perú también y he llegado hasta aquí con el voto popular porque el pueblo ya está cansado está cachando, están enfocando el público, me parece que es el verdadero el público están haciendo ahí una transición bueno, físicamente está muy parecido está muy parecido ahí con la peluca toda desordenada los pelos claramente los de atrás, me matan los de atrás todos los que los acompañan, uno está con un vaso de whisky me parece es tanto de toda esta banda de ladrones que siempre los han gobernado y eso tiene que parar allá ¿sí o no? tiene que parar allá son los hijos de su madre que nos han robado han saqueado a otros países toda Latinoamérica está plagada a estos incapaces estos mediocres que vienen con un discurso que nos hagan a todos los boludos llegan al poder llegan al país y después los matan de hambre eso es el comunismo el comunismo es el comunismo y yo me pregunto yo ¿quién es Carlos Marx? Carlos Marx es un hijo de las remilputas tranquilo es un vago un vago y después que lo mantuvo su padre este bueno para nada se casó con una vieja completa que también lo mantenía eso es el comunismo un desastre y si no entendés lo que yo te digo vos sos un pelotudo y dejate joder vamos vamos es el público verdadero me parece el que habla el que lo está imitando está sacando muy bien el acento argentino se nota por ahí como un poco agrandado agrandado en el sentido de que como es magnificado el acento apenas pero muy bien no sé si es argentino Carlos Álvarez porque está haciendo muy bien el acento se nota pero lo que me está matando mucho son los los acompañantes las cargas viven de la falacia de la mentira se encuentran dos tipos uno es el otro no como pollo no como carne no como pescado ni cerdo eres vegano no soy cubano dejate joder 60 años de comunismo y como está Cuba hasta el orto por no decir hasta el culo un cubano le dice al otro tranquilo te cuento el otro día me estaba comiendo una hamburguesa en eso se aparece un hombre y me quiso secuestrar no te creas dijo el otro no me crees que un hombre me quiso secuestrar no creo que te hayas comido una hamburguesa en Cuba dejate joder la gente quiere laburar quieren laburar o no laburar eso a trabajar no que le den limosna y que me cuentan de Bolivia otro fracaso clamorón tranquilo te estás pegando a todo el mundo en Bolivia oiga en Bolivia gracias al comunismo están tan pobres en Bolivia que el pájaro nacional ahora es una mosca dejate joder una desgracia los bolivianos la última vez que comieron carne fue cuando se mordieron la lengua mirate gracias Evo otra bestia y Venezuela Venezuela por Dios Venezuela y se pudo pará 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 me van a cerrar el canal mi ley todos todos se vinieron para acá ¿se o no? socialismo del siglo XXI ¿qué es esa mierda? me pregunto yo una ideología de porquería que ha traído abajo a los pueblos que se comieron que se cuento fíjate Maduro como será de bruto ella la nena Maduro como será de bruto lo estoy tapando Maduro acá era yo ahí mirá ahí está Maduro que quiere que fornicar es una tarjeta de crédito mirá lo bestia que es hay tanto pobre en Venezuela gracias al comunismo que allá come con dos cuchillos uno para cortar y el otro para defenderse mirá no es una desgracia y aunque no lo creen allá en Caracas comen a la carta sí a la carta es una carta mayor cobre y todo gracias al socialismo del siglo XXI hay tanta gente por Latinoamérica por grupo del comunismo que preparan caldo de gallina hirviendo un plumero mirá y los caviares los caviares los caviares es la manga de parásitos esa casta política se tiene que terminar vividores del estado eso es lo que son vividores del estado soy liberal soy libertario y soy argentino y los argentinos somos así yo como ya sí acá la nena con salame un día me preguntaron Javi ¿qué es el ego? lluvia pollo ¿qué más? gallina ¿por qué no nos sale no nos sale la doble L ¿no? la L entonces la decimos L en todos los otros países dicen lluvia y está bien dicho bueno utilizan pronuncian bien la doble L nosotros lluvia S-H-U lluvia ¿no? ¿de dónde de dónde los sacamos por Dios es el arequipiño que el argentino lleva adentro Messi es argentino el Papa es argentino somos campeones mundiales vamos y en la gana de las Malvinas quedamos subcampeones bueno ¿qué me cuentan? del Perú del Perú llegó Castillo y se jodió todo otro ratito que se cargó que se levantó el Perú igual que los otros presidentes y todavía existen pelotudos que los defienden a estos miserables ¿a quién le está pegando ahora? parece que el deporte favorito de los políticos peruanos es robarle al país yo siempre preguntaba ¿qué tienen en común Disneylandia y el Perú? ¿en qué? Disneylandia y el Perú Disneylandia y el Perú en que los dos tienen un castillo por las huevas y ahora está Dina Dina ah ahí no lo saqué pará ¿un castillo por qué? en que los dos tienen un castillo por las huevas ¿un castillo puras huevas? en Perú Disneylandia y el Perú en que los dos tienen un castillo por las huevas ay no lo entiendo chesme no van a tener que explicar eso dejate de joder Dina agüita 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 gracias ya está por nacionalizarse puta de puta está Dina que ni ella misma sabe de dónde es empezó roja más roja que la gente de Susi Díaz pasó por caviar y ahora es de derecha dale andá andá Dilda vos sos de derecha si vos sos de derecha yo estoy bien peinado se saca che dejate de joder Dina laburá Dina laburá laburá el costo debía estar por las nubes o no la cebolla no deja de subir la cebolla no hay necesidad lo hace a propósito lo hace más fuerte el SH cortarla para empezar a llorar el limón está 10 soles el kilo 10 soles el kilo dejate de joder se jodió el ceviche no puede ser y encima el GLP el GLP el GLP escaso encima que este escaso subió de precios de 5.50 a 12 soles en una semana está cargando el paseo terrible andá Dina si no puedes con todo esto renunciar da un paso al costado no tranquilo Pacora que dice atrás la 10 tiene nombre a ver Pacora dice Messi Pacora pasa que me rayo me rayo bueno por si acaso dina escuchá da un paso al costado por si acaso el salto de fraile queda cerca acá no manchurrillo y los delincuentes que se vayan al carajo delincuentes peros extranjeros hijos de su madre ¿saben qué? pena de muerte para estos hijos de la revilputa para pip 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 gracias y al congreso peruano el congreso peruano es una buena mierda se la pasan hueveando mochando sueldos llenos de niños son unos zampones y su presidente tiene más procesos que todos los presos de un pamellón dejate joder el país se va a la mierda entre la delincuencia y la incompetencia de los gobernantes el peru se va al orto estos políticos solo saben improvisar mediocles inútiles no siguen para nada yo no vamos a hablar regresate el peru se mueve en el hambre y ustedes como reyes esta carta política decadente y delincuente se tiene que acabar se tiene que acabar y encima todos quieren ser presidente vayas al carajo derecha y izquierda es la misma mierda miserable solo buscan enriquecer esa cota de los demás el peru quiere un cambio ya despierta el peruano vamos vamos peru vamos peru abran los ojos así como yo abran los ojos los fiscales sueltan cerrado no no te digo bueno sin entrar en comparaciones ahí más o menos te digo que no está tan lejos de 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 como es la la personalidad de mi ley no que mira mata a todos si le tienen que pegar al papa le pega le tienen que pegar no sé a cualquiera no se salva ninguno cuando empieza a hablar mi ley ayer o antes de ayer hace unos días fue la la inauguración de las sesiones del congreso ahí y el discurso de mi ley fue no quedó nadie no se salvó nadie le pegó absolutamente a todos bastante parecido a esto que esto fue como tres meses cuatro meses atrás los delincuentes los jueces no capturan a los violadores de las niñas eso es una mierda están hasta el culo son corruptos en el perú las encuestadoras dan risa siempre están arriba los mismos candidatos y como no va a ser si gerentes de algunas encuestadoras son asesores de estos políticos digamos alcalde y otra cosa más que la derecha se deje de joder ellos se creen dueños del perú y no quieren que nadie les quita la mamadera y la izquierda y la izquierda dejate de joder hace siglos no sale con la misma cantaleta que los pobres que los pobres que los pobres y los siglos que salen de pobres son ellos dejate de joder dejate de joder dejate de joder tranquilo tranquilo peluca tranquilo gracias y como si esto fuera poco el autor presidente de la comisión de educación del congreso peruano es el que dice que está a favor del matrimonio con menores de edad y la relación es temprana porque dice que eso ayuda al desarrollo psicológico de la mujer eso andate el que necesite el psicólogo urgente sos vos hijo pelotudo que hablás puras huevadas me tenés podrido esos son los congresistas que tiene el Perú eso no es un congreso es un penal elijan después elijan bien después se está quejando el Perú se está haciendo el carajo y nadie hace nada por eso nos odian porque nosotros decimos la verdad y les duele por eso no quieren candidatos como yo a la casta política no les gusta que le dan sus banales sobre la cara manga dipóscrita un ladrón le dice al otro estoy harto de esta vida y si nos metemos de políticos el otro le dice nosotros está loco pero si somos ladrones por eso mismo pero todos a propósito ustedes saben cuál es el sueño de cualquier infuente en el mundo que sea investigado y juzgado por un fiscal y un juez peruano son una desgracia y con esto termino yo propongo que todos los políticos corruptos se vengan a prisión de por vida por ladrones a la cárcel por ladrones pero a la vez me pregunto si todos los corruptos se van a la cárcel dime a gobernar el país dejate joder dime a la libertad carajo vamos vamos Millet pasame el mate venga con sorpresa anda terrible che pero terrible la imitación de Millet muy divertida muy divertida obviamente está como toda imitación ¿no? es exacerbando las cosas que tiene pero está le está sacando muchas cosas de verdad por supuesto que dice muchísimas cosas que le pega a Millet y por eso tiene un discurso como que llega mucho a la gente por algo salió electo presidente de esos nuevos políticos ¿no? como outsider que van en contra de lo que después terminan haciendo porque Millet también es político pero como una ¿cómo puedo decirlo? una personalidad diferente ¿no? se está viendo en varios países del mundo que están saliendo personajes así no estoy hablando ni bien ni en contra simplemente estoy describiendo lo que pasa en el mundo que hay como una nueva forma de hacer política aprovechando los nuevos medios las nuevas formas de llegar y bueno tenés que ser un poquito personaje claramente y Millet lo es lo es totalmente y como es un personaje me imaginaba que en algún momento iban a empezar a aparecer imitaciones así no me la imaginaba encontrarme esto en Perú estuvo muy bueno a ver si sigue la barra bueno ahí la la seguidora che está muy bonita ahí también ahí está la no sé qué castaña ahí muy bonita la seguidora así que mándenle saludo de parte mía la verdad que un cago de risa estuvo muy divertido alguna parte pará un poquito pará que no lo voy a poder subir no pero muy muy buena imitación de Carlos Álvarez ¿no? era el imitador el humorista no sé si es un humorista que siempre hace imitaciones bueno me lo dejarán en los comentarios y creo que tiene varios videos así que seguramente vamos a estar viendo más videos de imitación a Milley pero bueno gente ya saben si les gustó el video mirá que me reí tanto que me duelen un poco los cachetes y no puedo terminar de cerrar el video ya saben si les gustó el video déjenles muchos likes si son nuevos suscríbanse al canal sígueme en Instagram que va a aparecer por acá que aparece por acá y déjenme en los comentarios más recomendaciones de bandas de temas de humoristas de más videos de imitación a Milley o de cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo nos vemos en una próxima video reacción hasta luego estuvo muy buena la imitación pero muy muy buena la imitación de la imitación Gracias.